Hola amigos, empecemos este vlog muy emocionado y bueno, incluido a los niños porque hemos recibido un paquete, pero es un paquete de aquí mismo de... Que nosotros compramos Sí, nosotros compramos, pero es un emprendimiento muy bueno que se los vamos a recomendar no es una publicidad, sino una recomendación genuina y es de una empresa que se llama Subo Lo que pasa es que ustedes saben que al lado se la pasa o sea, él es top en conocer empresas, cosas nuevas, así para uno probar Y entonces encontró esta empresa que se llama Subo Subo, bueno, los que están con el tema de sostenibilidad, esto les va a caer como anillo al dedo Porque resulta que muchas empresas sacan demasiados productos Bueno, ustedes saben que esos productos, como sacan tantos, probablemente se vencen y nadie los compra Entonces, bueno, la idea de ellos es vender las cosas a muy bajo precio para que, bueno, todos esos productos se puedan vender y así reducir la cantidad de desechos y de basura Entonces, los descuentos son increíbles Lo que me importa a mí, los descuentos Hay productos súper baratos Nosotros somos fans de estas bolitas de Oreo porque son lo máximo Y en la bodega, como están en un sol cada una Ustedes saben cuánto cuesta este paquete en Subo que trae 10 2.60 O sea, no hay demasiadas cosas como para ser un tremendo mercado Pero lo que hay está a un precio De verdad, de verdad, de descuento O sea, cada bolita de esas sale como en 20 céntimos o menos Un precio que no se cree, la verdad, eso no se cree Y nosotros les vamos a dejar un link en la descripción de todos modos Donde si ingresan y se registran en la página con ese link Si ustedes hacen una compra de 100 soles Se van a descontar 30 soles Aún, adicional, aún con todo y el descuento Y también van a poder tener envío gratuito Entonces aprovechen esta oportunidad Bueno, en otras cosas estamos así vestidos porque vamos a salir ahorita Vamos a salir a hacer algunas cosas Y entonces vamos a aprovechar también ¿Cómo vamos a salir con la caja? ¿Cómo vamos a salir con la caja? Mamá, quiero probar esto ¿Quieren probarlo? ¿Te gusta el chocolate? ¿Te gusta el chocolate? Bueno, en caso de que vamos a salir a hacer unas cosas claras Esto es para ti, de nada ¿Es para mí? Toma, Abril Sí, pero no ensucien No, este chocolate es lo máximo Ojalá vendieran el de barra El de Oreo Abril despertándose Pues se ha quedado dormido en el viaje ¿Qué pasó? ¿Tienes muchos sueños? Están sudaditas Que ya llegó el verano Bueno, estamos en el Jockey Plaza Si quizás se preguntan por qué estamos aquí Es porque teníamos que venir a hacer algo de trabajo Entonces aparte tenemos unos cupones que vamos a aprovechar de utilizar Porque se están venciendo Entonces bueno, vamos a matar dos pájaros de un solo tiro Claro, para no salir mucho Entonces nada, lo que decidimos fue mostrarles Cómo es ahora venir aquí al centro comercial en esta nueva normalidad Porque ahora ya todo está libre Pero todo está muy... Diferente, todo es diferente la verdad Por ejemplo, la entrada ahora es por allí Yo nunca había entrado por esta parte No sé ni siquiera de verdad Entonces pasamos por esta parte Y bueno, ya hay un lavado con jabón y agua Pero bueno, no sé Ustedes que probablemente conocen más el Jockey Quizás han estado por esta parte Pero la verdad es que nosotros nunca, nunca Yo estaba perdida Yo como que este es Porque nunca había visto esta parte Ahí dice que es por ahí Ajá, sí, exacto Hay unas flechitas que dice que es hacia allá Miren, por ejemplo aquí en Fridays Hay gente comiendo con sus hijos O sea, porque ya toda la restricción de los niños está libre pues Pero obviamente con bastante responsabilidad Y bueno, sí, la verdad es que hay muchos niños felices Porque ahora sí van a poder venir a comer aquí Abril y Alvin son unos de los que están contentos por eso Pero bueno, obviamente tenemos que mantenernos lejos de la gente Tratar de no estar en lugares amontonados Ni nada por el estilo Miren esto, es una persona que dicen que te puedo ayudar Y está con una cámara y saluda y todo A ver, quiero ver esto ¡Qué increíble! Buenas tardes No, no, solo estoy viendo cómo funciona esto Muchas gracias Gracias, disfruta su visita Oye, eso está súper chévere Eso está muy cool porque supongo que es para evitar que haya tanta gente en los pasillos Que de por sí veo que hay mucha gente caminando por aquí Y nos paramos en un rinconcito Toda la gente está circulando por esta parte Nosotros estamos aquí buscando rapidito Dónde es el lugar a donde tenemos que ir Para ir de una vez Y no estar caminando tanto Entonces por eso nos detuvimos un momentito aquí Para no estar como en el centro con el montón de gente Estamos en el patio de comidas Lo que podemos ver es que las mesitas están bien alejadas Bueno, una de la otra La cosa es que como hay menos mesas Y todos están alejados una de la otra No encontramos para comer nosotros ¿Cómo te sientes en tu primera salida a un centro comercial después de casi un año? ¿Cómo te sientes? Bien ¿Estás emocionada? Pero Abril se quiere jugar en las atracciones y eso Pero todo eso está cerrado Bueno, les cuento que nosotros siempre les recomendamos que utilicen offertop Porque pueden conseguir súper ofertas chéveres por allí Y nosotros tenemos varios cupones allí acumulados La cosa es que durante la pandemia se nos vencieron algunos cupones Así que estamos aprovechando que teníamos que venir hoy para acá Para poder... Porque mañana se nos vencían dos más Entonces nada, para de una vez almorzar aquí Entonces vinimos a Carnivar Porque Carnivar justamente está en oferta Siempre les dejamos el link en la descripción del video Para que ustedes puedan ver las ofertas que hay Por cierto, vimos que hay una oferta ahorita del Hotel Mandarín Y queríamos utilizar nuestros dos cupones más bien yendo al Hotel Mandarín Pero la cosa es que abre son los viernes en la noche Y los fines de semana es que abre a mediodía Y ir viernes en la noche no nos gusta Y mañana al mediodía, no sé Creo que ya se nos iban a vencer los cupones Y no íbamos a poder ir tampoco Bueno, esto fue lo que pedí Un chaufa bar Y esto es un plato a lo pobre Y bueno, ya Bárbara les comentó un poquito de la página Así que vayan y ingresen a ese link Yo no sabía hoy cómo vestirlo para salir Porque el clima está tan raro En la casa hacía súper calor De hecho, cuando llegamos aquí también hacía súper calor Y yo dije, no, no sé, será que ya llegó el verano Y no sé, ahorita aquí, por ejemplo, en el Jockey Plaza está nublado Y está haciendo frío Entonces ya abrí está el que tiene frío Pero bueno, alguien dice, no, nada Él cuando tenga frío ya me dirá Le traje por si acaso otra muda Alfredo no podía desaprovechar la oportunidad de venir a la tienda Xiaomi Y ahí está Bueno, entró solito y nosotros quedamos afuera Miren este arbolito súper grande que hay ahí de copas Bueno, ahora estamos en McDonald's Compramos estos heladitos de postre Que los niños querían Y nosotros también, obvio Pero aquí súper amables De verdad que tienen bastantes medidas de seguridad también adecuadas Obviamente ahorita no se puede utilizar el parque Ni nada de eso Apenas entras y te toman la temperatura Te explican que solamente te puedes sentar en ciertas mesas Y ya, te atendieron rápido, ¿no? Sí, pero lo que sí es que este lugar en específico se ve muy limpio La verdad creo que hay muchos papás felices ya trayendo a sus hijitos para acá para McDonald's Porque hay varios niños, por allá también hay más Pero bueno, lo único es que obvio no funciona el parque Miren, nos acaba de llegar este paquetito de parte de Cookies and Brownies Que son unas galletas espectaculares de esas galletas Así que uno ve como en Pinterest o algo así No sé, que son deliciosas En la casa las voy a destapar Bueno, les contamos que ahorita estamos en La Molina Y recibí de paso un pan de jamón de parte de mis amigos de Dulcina Postres Ellos hace un tiempo me habían enviado unos roles de canela Pero unas cosas espectaculares Así cubiertos de manjar, de chocolate Ya yo había probado los roles de canela de ellos Pero son una cosa que yo jamás en mi vida había probado Pero esta vez, este año No sé si el año pasado también hicieron Porque yo los conocí, fue este año Pero ahorita para Navidad están haciendo pan de jamón Y obvio lo vamos a probar luego Son las 8 de la noche Acabamos de recibir también un pedido de Corner Shop Bueno, este lugar que es en La Molina Es el parque Von Humboldt Se ha convertido en nuestro lugar para recibir cosas Paquetes que normalmente nos llegan a Chaclacayo Entonces cada vez que salimos aprovechamos Hacemos una parada aquí en el parque Von Humboldt Tomamos agua Recibimos los paquetes Descansamos un rato Bueno, ahorita casi no entramos al parque Porque ya es un poquito tarde Ya lo van a cerrar Pero es fácil pues Aquí es todo tranquilo O sea, es un ambiente chévere No hay mucha gente Ya de aquí el taxi llega rapidito Y nos vamos Lo que pasa es que cuando estábamos en el Jockey Ahí aprovechamos de hacer unas cosas Comimos Comimos en el lado de McDonald's Recibí estos paquetes Que normalmente son paquetes que me envían De algunos emprendimientos De marcas Que quieren que compartan sus emprendimientos por Instagram Entonces recibí esto allá en el Jockey Mientras estábamos allá esperando el taxi Para venir para este parque Alfredo pidió por Corner Shop unas cosas Y por Rappi otras cosas Y ya cuando venimos en el taxi Ya las cosas vienen llegando Entonces llegamos aquí Esperamos un ratito, unos minutos Que nos terminen de llegar las cosas Y ya vamos pidiendo el taxi Y ya De ahí nos vamos directamente a la casa Este es como el punto estratégico Porque en el Jockey No sé cómo pedir eso De que nos llegue al centro comercial Y el bolsero No pues Entonces bueno Aprovecho de contarles que nuestro código de Rappi Que es Alfredo y Bárbara Ya está activo Ahorita hay una promoción de Rappi Que es como una ruleta rusa O algo así Que a veces se dan A veces se dan 300 soles en envío O a veces 150 En estos días están dando 1000 soles en envío Sí, pero a veces dan entre unos 20 a 30 soles En su primer pedido O sea, un descuento completamente Ustedes se van a comprar Digamos en un restaurante Dos pizzas Que les sale 40 Les van a salir en 10 soles Y en Corner Shop Que les dan envíos gratis Entonces Les dijimos al inicio del link De Sugo De Rappi Y el de Corner Shop Por si les interesa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!